Para ti siempre seré el que la revuelque 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 ¿Así estás a gusto? Hola, hola Oigan, voy terminando una entrevista padrísima Con una chava súper talento My name, my age, my... Ay, 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 ay... Ay, ay, ay... ¿A quién le sale mejor, a mi hermano o a mí? Mira, ahora está muy bien como en la otra esos que confunden a mi mente esos como los que tú me das que de pronto me quedas y es que tú hacerte una confesión pero que quede aquí entre tú y yo porque me apena tanto y es que tú hacerte una confesión pero que quede aquí entre tú y yo porque me apena tanto y es que tú hacerte una confesión pero que quede aquí entre tú y yo porque me apena tanto y es que tú hacerte una confesión pero que quede aquí entre tú y yo porque me apena tanto y es que tú hacerte una confesión pero que quede aquí entre tú y yo porque me apena tanto